¡Hey! 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 Micro, Micro, Micro! Oye que lo que, oye que lo que Oye que lo que, oye que lo que Oye que lo que, micro, oye que lo que Ahora que mejor lo haga Mejor que ella tiene dos cervezas Agarrate ¡Ahhh! ¡Que llegue a una ¡Adiós! ¡Que sea suerte! ¡Ay!! ¡Que sea suerte!! Es un beso ¡No quiere ganarles! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 a la gente que me encanta tu música aquí tenemos un CD totalmente gratis después de que yo termine la cantar, voy y le va a regalar un CD totalmente gratis el marquito de Peñino, la jugadora que se ve conmigo hoy, tú eres suave yo estoy borracho y rulay, retirando hacia una avería, siempre busca con la policía si no eres calle en la venta es la misma, ahora que lo tengo, yo estoy borracho y rulay maquinando a pase una avería, siempre busca con la policía si no eres calle en la venta es la misma, aquí está haciendo su trabajo es mío suéltamela con mi la casa es mi show, la que estamos con gancho y rulay maquinando a pase una avería, siempre busca con la policía si no eres calle en la venta es la misma, ahora que lo tengo si no eres calle en la venta es la misma, ahora que lo tengo es la misma no eres calle en la venta es la misma, ahora que lo tengo, yo estoy borracho y rulay caché en la venta es la misma, ahora que lo tengo, yo estoy borracho y hungore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!